Gracias a todos por las fantásticas presentaciones. Creo que es turno de abrir el debate y pasar a la ronda de preguntas por parte del público. Así que si sois tan amables. Hola, muy buenas. Tenía una pregunta para Sergio Serrano. Muchas gracias por tu presentación. Te he escuchado muchas veces, pero siempre la disfruto. Bueno, tenía una pregunta con respecto a estos productos de los que hablabas, que producen las bacterias. Entiendo que se producen, corréjeme si me equivoco, de una manera dinámica. Y esa diapositiva que has puesto de Star Wars, puede ser que cuando tú hagas el análisis no estén produciendo esas proteínas y por lo tanto no produzcan esos metabolitos. ¿Cómo resolveis este tema? Porque claro, cuando hacemos los métodos de screening clásicos, ahí sí que te encuentras la lesión y te la encuentras, la biopsia y ya está, pero eso puede ser que no te salgan estos metabolitos, pero no quiere decir que no los esté produciendo al día siguiente, ¿no? No sé. Sí, eso es un poco horrible la complejidad de la biología. Es decir, que puede ser incluso que haya ritmos circadianos para la producción, como lo sé, para las proteínas inflamatorias. Y eso no lo sabemos. De entrada hemos encontrado una señal estadística potente y metodológicamente robusta en tanto en cuanto hemos usado distintas técnicas para validarla, pero en muestras transversales. Parte de las validaciones técnicas que queremos hacer ahora tienen que ver con lo que comentas, con entender hasta qué punto eso es reproducible a lo largo del tiempo. El hecho de haber que había consistencia biológica, pues nos ha animado a pensar que eso es real, pero tienes toda la razón. Muy bien, muchas gracias. Tengo una pregunta para ti, Sergio. ¿Cómo integras todos los datos de cobalamines o tinecocinada con qué tipo de papiloma estoy infectado? Es decir, ¿tenéis algún tipo de relación? Esto se ve en 16-18. ¿Habéis hecho cosas relacionadas también con la integración del propio virus al genoma del hospedador? O sea, ¿este es el siguiente paso? ¿Tenéis intención de avanzar aquí? O sea, porque entiendo que, no sé si esto pasa siempre con todos los tipos de alto riesgo, lo estamos viendo solo con estos de alto riesgo, porque están asociados a la propia lesión de alto grado, pero ¿lo veis también con, por ejemplo, tipos 6 y 11 que están asociados a las verrugas? Es un poco como… Es otra pregunta ahí para el futuro. Normalmente, un poco con el planteamiento en la clínica, es que si bien el VPH de alto riesgo es determinante, es la causa necesaria, ¿no? A nivel predictivo, para discriminar pacientes en nuestra población, la que tiene más cánceres, la prevalencia es tan alta que a nivel diagnóstico te ayuda muy poco, porque, bueno, te ayuda a tomar algunas decisiones, ¿no? Pero te ayuda muy poco. Y casi todos están explicados, no todos por VPH de 16 o 18. En los estudios que hemos hecho, ajustamos los análisis por el tipo de VPH y el resultado era el mismo. No parecía ser VPH dependiente, parecía ser lesión dependiente. Pero es otra pregunta. Si esas proteínas que hemos encontrado más expresadas dependen de alguna ruta que sea VPH específica, subtipo. ¿Tú crees que tu aproximación podría estar también… Sería interesante en otros tipos de cánceres asociados a la infección por el virus de papiloma humano? Quiero decir, por ejemplo, nos planteamos en cavidad oral. ¿Qué te parece? ¿Crees que podríamos ir también por aquí? Sí, claro, donde haya una necesidad diagnóstica, pues puede haber un papel para estos marcadores. No somos, vamos, asertivos. Hemos encontrado, creo que los deberes científicos preliminares los hemos hecho, pero ahora hay un montón de preguntas que surgen y validaciones que hay que seguir haciendo. Claro, como el tipo de cáncer, como la variabilidad a lo largo del tiempo, el efecto de la muestra, lo que los cofactores ambientales igual dependen de la dieta. ¿Qué pasa si tienes una dieta deficitaria en cobalamina, por ejemplo? Y bueno, y anima también por el lado terapéutico, porque dice, si realmente se acaba encontrando ahí esos mecanismos, pues a lo mejor hay una vía para encontrar antivirales frente al VPH que no los hay. Y es un área muy poco investigada. Sí, fenomenal. Tengo más preguntas, pero bueno. Hola, sí, yo tengo una pregunta para Amanda. La figura que has puesto del iceberg tenía un papel muy grande, los London Codina Reneis, pero ¿piensas que los TIA Reneis podrían tener también un papel relevante, ya que están involucrados en la síntesis de proteínas, aunque son no codificantes, pero sí que tienen papeles muy importantes y no sé si se sabe si hay estudios en relación específicamente con el VIH, si crees que pueden tener un mayor papel, digamos, que el que representa eso. Sí, muchas gracias por la pregunta. Desde luego, aún hay muchas cosas que no se saben. Yo desconozco ahora mismo que de TRNAs haya estudios en VIH, sí que los he buscado para mostrarlos en la DIAPO, pero sí que hay en otras patologías y sobre todo algo que no he comentado es que los TRNAs a su vez no es solo la presencia o la abundancia de los mismos, sino que tienen modificaciones post-transcripcionales muy abundantes, metilaciones, cambios a inusinas, etcétera, y metilaciones además en distintas posiciones, que se está avanzando también por allí en ver el epitranscriptoma, que sería una nueva disciplina, y se está viendo que también esas modificaciones son clave para la funcionalidad, y los TRNAs son una de las moléculas, además de los microRNAs, que más interfieren en la expresión génica. O sea, que sí que por supuesto por ahí también pueden… Sí, como curiosidad, en un estudio en el que estuve participando de gripe, vimos unas modificaciones en los TRNAs que influían en la patogenia de gripe, por eso lo he pensado que… Justo, sí, sí, parece que por ahí van muchos estudios. El problema que tenemos actualmente es que las herramientas de secuenciación masiva no discriminan entre esas modificaciones. Entonces, cuando tú ves los datos de la secuencia simplemente ves esa combinación de letras, pero en muchos casos se pierde esa modificación, por lo tanto, hay algunas adaptaciones a los protocolos de secuenciación para tratar de ir a buscar esas regiones, pero aún son muy incipientes, sí. Gracias. Pues yo tengo una pregunta también para ti, Amanda. En relación a los exosomas que habéis estudiado, quería ver si esos exosomas, cómo lo habéis aislado, si son exosomas así en general que habéis aislado, digamos, en general, o si habéis teledirigido, digamos, la captación de esos exosomas por alguna proteína específica en superficie o algo así. Vale, pues es cierto que igual no lo hemos comentado, pero bueno, Alejandro también sabe mucho de esto. Hay muchos métodos para purificar los exosomas. Yo en la presentación he hablado siempre de vesículas extracelulares. Los exosomas son unas vesículas particulares de todas esas vesículas extracelulares. Los métodos que hemos utilizado han sido basados en la purificación, porque al menos en nuestras manos para trabajar con muestras de pacientes eran los métodos que más nos proporcionaban un rendimiento mayor de RNA para luego poder secuenciar la muestra. Hemos tratado de hacer aproximaciones también más dirigidas por ultracentrifugación, también con captación con anticuerpos, pero en esos casos a partir de plasma de pacientes, el volumen de plasma que teníamos disponible no era suficiente para obtener un rendimiento suficiente para la secuenciación. Entonces, es cierto que es un conjunto de vesículas lo que identificamos, pero creo que desde el punto de vista de identificar un biomarcador, quizá en nuestros estudios era un poco menos importante de dónde procedían esas vesículas, si procedían también de vesículas más grandes, macrovesículas, sino más que nada saber si el marcador está ahí, si identificábamos esas moléculas. Entonces, sí, todo lo que he presentado de nuestros trabajos han sido con precipitación principalmente, aislamiento basado en precipitación. Hola, Julia Blanco de Irsicaix en Badalona. Enhorabuena por las charlas. Yo tengo una pregunta para Alejandro y un comentario así muy general para Sergio y Amanda. Alejandro, habéis dado excelentes datos del seguimiento de esta cohorte de pacientes VIH positivos vacunados. Habéis dado mucho dato cuantitativo y tengo una pregunta sobre la calidad. La calidad, por ejemplo, de las células B. ¿Habéis tenido oportunidad de mirar cuál es el fenotipo de las células B, RBD específicas, por ejemplo, en estos pacientes VIH positivos? Y si es diferente al de los controles, si hay, por ejemplo, apuntan a una vida media inferior, etcétera, etcétera. Eso es la pregunta. Y el comentario es sobre los marcadores, tanto transcriptómicos como de microbiota o metabolómicos. ¿Qué es lo que necesitamos para definir realmente un biomarcador? Porque habéis hablado mucho de pequeños estudios donde se identifican diferencias, pero que son difícilmente estaprolables. ¿Cuál es el problema? ¿Es un problema de falta de herramientas de análisis? ¿O es un problema todavía técnico a la hora de generar datos? ¿O son los dos? ¿O hay muchos más? Bueno, contesto yo. Gracias por tu pregunta, Julia. En realidad, sí tenemos datos, algunos datos, estamos empezando a tenerlos, digamos, porque estamos haciendo ahora mismo esos ensayos de fenotipar, digamos, no solo infectores B, sino todo el resto de células. Pero no hemos terminado, con lo cual no tenemos, no te puedo decir ahora mismo si hay diferencias o no, pero estamos en ello, en el laboratorio, así como también probar, cuantificar el nivel de anticuerpos neutralizantes que también nos dará un valor añadido, digamos, al estudio. Me parece un buen punto, Julia. Se definen a diario miles de biomarcadores y algoritmos y luego llegan muy pocos. Yo creo que hay parte que tiene que ver con el ecosistema de financiación y con la ambición de los equipos investigadores y la necesidad de publicar. Es fácil definir biomarcadores, pero es difícil validarlos. Para validarlos de entrada, pues necesitas diseños más potentes que incluyan cortes de derivación, de validación interna y externa. Eso ya te complica mucho las cosas y disminuye las chances de que el marcador que describes en la corte inicial lo valides. Y necesitas también demostrar robustez en el marcador, midiéndolo por otras técnicas. Yo he intentado poner ejemplos de por qué las ómicas en general no generan datos que luego tengan buenas propiedades para trasladar un marcador a la clínica. Y estamos en una época de fascinación por el matching learning y la IA. Y son herramientas súper sensibles para encontrar marcadores. Lo que a mi juicio debemos hacer es no tanto confiarnos y caer en los brazos ciegos de la IA y del matching learning, sino utilizarlos para definir marcadores, proponer marcadores y generar hipótesis que validamos por otras técnicas y con otros diseños. Y luego, claro, con preguntas clínicamente relevantes porque si no los marcadores nos ayudarán poco. Pero bueno, yo creo que sí hay estudios al final en esa línea y debemos tender a esos diseños que son más ambiciosos y más complejos con las limitaciones que tenemos siempre de financiación. Suscribo totalmente lo que comenta Sergio y es cierto que el sistema de financiación dificulta mucho el trabajar con grandes cohortes de pacientes que nos permitan realmente capturar toda la diversidad genética, transcriptómica o las firmas con las que queramos trabajar. Y obviamente la financiación es limitada y tenemos que trabajar con lo que tenemos. Por eso, además, yo abogaría más por el compartir datos. Y hay un problema también de base que es la estandarización de las técnicas. Cada laboratorio muchas veces utiliza su propio kit, su propia librería, su propia forma de procesar las muestras. Y esto muchas veces también, obviamente, afecta al resultado final. Hay también corrientes que tratan de dar uniformidad, por ejemplo, a los análisis, a los flujos bioinformáticos para tratar de poder trasladar realmente de la práctica clínica estos trabajos. Se está trabajando mucho en ello. Yo creo que aún estamos en un momento incipiente y de expansión de todas estas tecnologías. Pero creo que en los próximos años podremos llegar a una estandarización de cada uno de los pasos de este flujo de análisis para poder llegar a una transferencia real. ¿Alguna pregunta más? Yo simplemente para continuar un poco la pregunta para Alejandro. ¿Crees que se necesita una pauta de vacunación más específica o más centrada para los VIH? ¿O lo que estamos haciendo es vacunar un poco como la población general? ¿Es suficiente? Bueno, yo creo que sí que es importante que reciban su tercera dosis o cuarta dosis. Es el tiempo, digamos, de pauta. Eso no sé decírtelo, pero es así. Y lo que sí que hay que hacer es intentar lograr que estas personas se vacunen. Porque ciertamente las ganas de vacunarse han decaído bastante. Bueno, eso creo que nos pasa en todas las cortes, ¿no? Exactamente. Entonces, si logramos eso, a una primera dosis de refuerzo ya mejora bastante el nivel, digamos, de respuesta moral en general. Claro, y la duración, claro, esto es lo que... La duración, eso es otro tema. Al menos, bueno, acuérdate que hemos tenido resultados de nueve meses después de la tercera dosis y la respuesta ha sido bastante buena. O sea, que por lo menos nueve meses funciona bastante, más o menos, bien. Pero sí, hay que ver a lo largo del tiempo a ver con cuánto dura esa comunidad. Gracias.